Liga Primer y la empresa líder en telecomunicaciones, Claro Nicaragua, efectuaron la segunda edición de Gala Nuestros Campeones, mismas que reconoce a los mejores jugadores en la primera división y figuras del fútbol nicaragüense en la temporada 2021-2022. Claro, empresa socialmente responsable promueve el deporte desde sus diferentes disciplinas, entre ellas el fútbol y a través de la alianza con Liga Primera. Celebran el talento nacional de los galardonados, quienes son personalidades destacadas durante el último año. Qué honor compartir con ustedes esta premiación al talento y mejores jugadores del balompié en Nicaragua. En Claro nos sentimos orgullosos de ser parte de los patrocinadores de la mejor liga de fútbol de nuestro país. Creemos en el deporte y sobre todo creemos en el talento de los deportistas nicaragüenses. Por tal motivo reafirmamos nuestro compromiso de apoyar el deporte y el bienestar de todas las familias nicaragüenses. Claro, Nicaragua celebró a los campeones futboleros de esta temporada con los reconocimientos a mejor delantero y mejor jugador, otorgado a Luis Manuel Galeano, quien destacó en el equipo como ART, Jalapa y Real Estelí. La verdad que muy agradecido con toda la afición que votó por mí, agradecido con Dios primero, con Liga Primera, con todos mis compañeros que son los que me ayudan día a día, como dije, partido a partido, por ello tengo este liderato de goleo, todas las personas que siempre me apoyan, que siempre me dan un mensajito de aliento. Y gracias por todas las bendiciones, gracias por Liga Primera que hace posible esto. Y muy emocionado, no me esperaba salir así esta noche, pero creo que hoy se me dio, gracias a Dios. A su vez se visibilizó la presencia femenina en este evento, donde se entregó el galardón de trayectoria y aporte de la mujer en el fútbol a la directora Dalila López, quien aporta a cerrar la brecha de género con su participación y conocimiento al entrenar a jugadoras de Nicaragua. Liga Primera, dentro de su catálogo en el fútbol de primera división y subdivisiones de sub-15, sub-17, sub-20 masculino, sub-13 y sub-15 femenino, está comprometida con la formación de futboleros jugadores en las máximas categorías del escenario deportivo nicaragüense. Los aficionados del fútbol y público en general pueden estar pendientes de las acciones deportivas de Liga Primera, por medio de sus plataformas de comunicación y a través de las redes sociales de Claro Nicaragua, Facebook, Instagram y Twitter, o bien a través de la web www.claro.com.ni. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.